El reporte del Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua destacó que cerca del 60% del territorio mexicano padece algún grado de sequía, de moderada a excepcional. La información del organismo aglomera que en 2023 se reportaron altos niveles de sequía, con picos en enero, cuando se presentó en el 80% del territorio nacional, en marzo con 52%, en agosto con 61% y septiembre con 75%. Esto significa que, en lo que va del 2023, las 32 entidades de México han enfrentado algún grado de escasez de agua. Aunado a ello, de acuerdo con cifras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en los últimos 50 años en México, la temperatura ha aumentado en aproximadamente 0.85 grados. Entre los estados más afectados por la falta de agua están Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México. En estas entidades, los efectos se han sentido en la agricultura con pérdidas en cultivos de maíz, frijol y arroz, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. En tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó en septiembre que más de 500.000 hectáreas de cultivos habían sufrido daños por las sequías y algunos estados perdieron el ciclo agrícola primavera-verano. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en los últimos 120 años ha disminuido en 88% la disponibilidad de agua por habitante, ya que mientras en 1910 era de 31.000 metros cúbicos por persona al año, en 2019, bajó a 3.586 metros cúbicos por cada mexicano. Por otro lado, la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que el 71% del país vive bajo estrés hídrico, resultado de que se extraiga más agua dulce de la disponible, además de que el 60% de los cuerpos de agua en México están contaminados. Recientemente, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana alertaron de que de no tomar medidas urgentes para mejorar la gestión, uso y distribución del agua en 2028, México podría llegar el día cero, fecha en la que el suministro de agua libre termina y el acceso al agua comienza a ser racionado. Esto ya ocurrió en los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí y Nuevo León. Noticias TVT.